Todos los sabios y todas las antiguas y altas civilizaciones han destacado al símbolo y a la vía simbólica como vehículo esotérico y mágico de realización Para acceder a los arcanos más secretos y ocultos de los misterios cosmogónicos es decir del hombre y del universo debemos considerar la diferenciación que hay entre lo esotérico y lo exotérico como dos lecturas distintas y opuestas de la realidad lo esotérico se relaciona con lo invisible, oculto y secreto tal el punto central del círculo o eje de la rueda y lo exotérico con lo periférico superficial, externo y la circunferencia que se realiza tomando al punto como principio de partida y así mismo con el movimiento cambiante de la rueda lo más pequeño es lo más poderoso como bien se dice la enseñanza llega cuando el estudiante está a punto para recibirla a saber cuando su necesidad es absolutamente imperiosa a esta altura de la enseñanza pudiera ser que usted todavía no supiera o comprendiera con claridad que es verdaderamente el contenido de este manual no lo de entonces por sabido como suele ser lo habitual y vuelva a estudiarlo releyendo en profundidad y con su malentitud retardando el tiempo todo lo que en él se contiene es mucho más notable y productiva esta humildad o mejor esta franqueza para con uno mismo que suponer lo que aún no se sabe o colocar una rápida etiqueta aquello que se quiere despachar para salir otra vez del paso estas relecturas le brindarán más de una sorpresa y le ofrecerán numerosas perspectivas con las que en este momento acaso usted no creía contar pensamos que es válida y no se está permitida la sugerencia anterior avalada por la experiencia en la realización de nuestro hip hop crudo nuestro programa a la maldita 668 jajajaja cristian tisca la maldita 668 chalcos una muerta oriente estado de mexico delincuente chalcos una muerta oriente 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 chalcos una muerta oiente chalcos una muerta oiente chalcos una muerta oiente Gracias.